Tras los últimos eventos sísmicos registrados en el departamento de Nariño y específicamente sobre el área del volcán Chiles, los organismos de socorro se mantienen alerta ante cualquier llamado que haga la ciudadanía. Se están recibiendo los reportes por parte de las entidades como la Red Sísmica Nacional, quien pues está registrando que en esta zona de afluencia del volcán Chiles se están registrando varios sismos. Acá en el municipio de Ipeales han sido dos o tres eventos los que se han sentido, pero se está alerta hasta el momento, pues no se han registrado ningún cambio de alerta de estos volcanes, se está haciendo el seguimiento, se tiene una comunicación permanente con el Cuerpo de Bomberos de Cumbal, que están reportando todas estas actividades. Así también se hacen recomendaciones, especialmente para evitar accidentes cuando ocurren estos eventos sísmicos. Estar preparados ante cualquier eventualidad, tener los planes de emergencia tanto familiar como empresarial activos y que toda la gente esté preparada, evitar tener objetos pesados que no estén asegurados y que en un momento dado puedan causar algún tipo de lesión a las personas. Entre las principales recomendaciones está conservar la calma y adoptar los planes de emergencia tanto en empresas como en los hogares.